Quieres un ser, está en todos mis sueños Quieres usted, que invade de esta forma mis deseos Como si fueran sus Quieres usted, que entre en mí de ese modo Sin importar, que al menos yo le dé ese derecho Quieres usted, que me confunde cuando me posee Quieres usted, que con su cuerpo me transporta Para sitios donde nunca fui Quieres usted, que me transforma cuando viene a mí Quieres usted, que ha conseguido nominarme a ti Quieres usted, que se apropió de mis sentidos Y mis defectos más antiguos Sacó de mí, sin Dios saber Quieres usted, que me amó Aún sin pedirlo Hasta lograr, que yo le amase Y sin saber, quién es usted Quieres usted, que me transforma Cuando viene a mi alma cuando viene a mí Quieres usted, que ha conseguido nominarme a ti Quieres usted, que se apropió de mis sentidos Y mis defectos más antiguos Y mis defectos más antiguos Sacó de mí, sin Dios saber Quieres usted, que me amó Aún sin pedirlo Hasta lograr, que yo le amase Y sin saber, quién es usted Quieres usted, quién es usted Quieres usted, que se apropió de mis sentidos